Y continuamos con este capítulo 3. Perdón que al final del vídeo anterior había dicho que terminaba el capítulo, pero me había olvidado que había visto que el capítulo 3 era bastante largo, así que había decidido de antemano dividirlo en dos partes y me había olvidado que en esa parte que justo lo iba a cortar no terminaba el capítulo, sino que era la división del capítulo, ya que es bastante largo y no quiero subir vídeos tan extensos. Quiero que los vídeos no sobrepasen la media hora, porque si no se hacen muy densos y la verdad es que me canso de hablar y, o sea, sé que digo muchas boludeces durante los vídeos, pero como es que las boludeces que digo se me gastan, ¿no? ¿Qué tanto quilombo? ¿Por qué no me asurco más? Creo que había un enemigo cerca, porque se escuchó que uno sufrió. ¿Allá hay alguien arriba? ¿Otra vez este auto? Acá hay uno. Tomá. Un tiro medio raro porque escuché que le pegó la chapa. Ah, sí, ahí está. Ahí hay otro. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Creo que estaba cubierto, por eso no me marca. Y este, sí. Sí, sabía. O sea, sabía, lo tenía en duda. De que hasta que llegue el escudo se iba a mover. Bueno, a ese le pegó no sé por qué. Se seguía caminando. El escudo es teledirigido, parece. Tomá. Tengo que tener cuidado porque pueden reventar los tachos. Y voy a pegar el tacho directamente. Tomá, volaron todos. Quedó este solo. Este solo que por suerte se alejó, pero por mala suerte porque se me acercó. Sigue la música. Así que hay alguien en pie. Vamos para arriba. Uy, me percibe atrás. Güey. Creo que quedó noqueado de esa forma que cayó. Tomá. Al carajo todo. Ah, hay un contador también de los tachos. 90 de 500. No voy a encontrar 500 tachos y reventarlos. Más tachos. Hay papeles también. Allá hay un huevo que está arriba. No hay nada. Nada. Ah, se abrió la música. Estaba ya pensando que no había algo como para abrir la puerta. No. ¿Por qué? Justo este grandote. La segunda vez que enfrento a uno de... Otro de... Uno de... La segunda vez que enfrento a este tipo de enemigos. Vamos así. Porque si no, se me complica lo que quiero decir. Y... Tomá. Tomá. Ahora sí me dejó. Ay. Nada, pero. Tomá. Ah. Ah. Vamos a intentar. Uy. ¿Se desarmó ya? Ah, no. Sigue. Ah. No, no creo que le voy a tener que dar los dudas. Uy, está disparando muy rápido, eh. Si no, la oculté. Ah. Ah, ¿por qué? Uh, me lo han visto. Ahí, soltó el arma. Soltó el arma. Mira, me arqué el tronco ese. ¿Por qué no me dejan agarrar esta arma como puedo agarrar los cañones? ¿Sabes cómo me voy con esa arma? Te paso todo el mapa de una. Bombardeo a todo. Eso no sé qué. Parece un prototipo de arma. Oh, otro grandote. ¿Se escuchó? ¿Por qué no me dice esa voz gruesa? El fuego lo limpia. Ah, ¿viste? ¿Ese fue la mira de este o había un francotirador? Nada, te esquive justo. Tomá. Tomá. Dale, yo lo esquiveé, te juro. Ay. Ah, mirá. Ah, se fue porque estaba en la carrera. Ah, se autolesionó. Apunta, apuntada. Ahí, que está caído. Tomá. Nada, nada. Te esquive justo. Dale, apunta para el otro lado. Veo. Y ahora... No debe quedar mucho porque se autoguelpeó solo con su propio principio. Ahí saltó el arma. Se quedó trabado solo. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Hay una puerta. Hay cables. No puedo abrirla. ¿Qué? ¿No puedo abrirla, dice? Ah, tengo que llegar hasta el otro lado. ¿Cómo llego hasta el otro lado? Bueno, hay un camino. Sigue el camino. Ah, ahí está. Ahí está. Hay un papel. Ahí está el huevo. Y hay más papeles. ¿Y ahora para dónde voy? No me marca nada para saltar. No. Me acerco el boarding. No me marca nada todavía. A ver si lo puedo pegar. Ah, sí. Pensé que había un vidrio. Pero parece que no hay ningún vidrio. ¿Ese tiene un arma? No sé si me está apuntando. Saltar poste. Ah, estoy volviendo para atrás. Entonces capaz que en este camino hay algo para saltar. Ah, sí. Otro. Ah, sí, tenía un rifle. Así que no me... Espero que no me pegue porque calculo que me va a bajar de acá arriba. Ahí tengo que mover todo rápido. Vamos a ir por escenarios. Saltar. Saltar. Ahí creo que llegó. Y ahora van a ver que me dispara de lejos. Disparame de cerca. Toma. Ah, ya cayeron desarmados. ¿Paro la música? Sí, paro la música. Bueno, acá hay un coso. A ver si me marca uno. Uno de cuatro. Acá hay cuatro esquemas. O sea que los esquemas son por... Vamos a ir por escenarios. El casco no. El casco me va contando tres creo de cinco. Y ya lo recogí anteriormente. A ver. Con esto activo la puerta creo. ¿Qué hay en común? La C. A ver si lo invoco. Malditos sticks que están malos. Ahí está. Debería probar si alguno de los otros joysticks. Y funcionan mejor los sticks porque... Estoy volviendo loco para hacer eso. Tengo que volver para el otro lado ahora. ¿Puedo saltar por acá? Ahí está el huevo. Papeles. Pero ¿cómo llego ahí arriba? Me he encontrado un camino ahora. No puedo volver saltando por acá. Bueno. Voy a ver cómo puedo agarrar el huevo. Ahí se armó una barra. Quizás es... A ver... No hay forma de alcanzar ese huevo. Quiero alcanzar el huevo. Estoy perdiendo tiempo. Pero estoy empecinado. Igual toda la parte en la que... No puedo agarrarlo. Voy a terminar borrando. Capaz que esto mismo ni siquiera queda. Pero. Vamos a probar si con la barra esa que bajé. Si tiene algo que ver para agarrar el huevo. Y los papeles que quedan. ¿Dónde está la barra? No. No... Ni siquiera agarré la barra. No sé para qué... Salió esa barra. Esto... No, es lo mismo creo esto. Le doy la vuelta. Vuelvo para atrás. Vuelvo a saltar. No puedo ir más para atrás, ¿no? A ver... Y ahora... Me doy vuelta. Ah, mirá, ahí cambió. Ah, creo que se movió eso. Cuando activé... Golpé la barra de arriba. ¿Dónde estoy ahora? Ah, llegó el huevo. Papeles. Huevo. Sí, esto es huevo con... 11 de 50. Nah. O sea... Hice tanto quilombo para conseguir ese huevo. Que si después... Me llego a perder alguno... Me voy a querer cortar los huevos. Y ahora... Ah, ahora tengo que ir a la puerta que había... Que hice todo el quilombo para abrir. En realidad no fue tanto quilombo. Más quilombo fue conseguir ese huevo. Esta misión sigue siendo caballo de madera. Espero que... Ah, otro huevo. Mirá, me lo iba a perder. No hay nada, ¿no? No hay ningún huevo. Espero que haya un caballo de madera o algo relacionado. Por lo menos. Porque si el capítulo se llama así... La parte 1 de este capítulo ya me dejó defraudado. ¡Fua! ¿Dónde estoy? Las excavaciones... Están convirtiendo la montaña en un arma. No. Están re loco. La montaña entera. Yo juego algo a que es una armería. Una armería. Pero la montaña entera la están convirtiendo en un arma. Están re loco. El caballo de madera se llamaba la misión. A ver... Las mejoras. ¿Esto que es el agarre? Rebotar el escudo sobre tres objetos. Estoy empezando a cogerle el truco. ¿Eh? ¿Eso es verdad? ¿Y esto? Ah, mira. La práctica hace la perfección. ¿Sentido de arácnido? ¿Decía? Oh, creo que necesito más puntos. Me faltan puntos. Pero no me dice cuánto. No. Ninguno más puedo mejorar. O sea, mejoré tres de seis. Bah, igual se van desbloqueando. Oh, este es uno de los ataques que desbloqueé. Ahora tengo habilidades especiales. Supongo que tengo que columpiarme. Bueno, falló. Ahora sí. Uh, están disparando. Espero que esta vez salga bien porque ya la vez anterior me caí. Ni siquiera llegó a agarrar el poste. Ahora sí, vas a ver. Uy, pensé que se caía. Mamá. Bah, se desarmó re fácil. Ahora, ¿qué hago? ¿Salto nomás? Ah, no. Hay una saliente. Ahora, ¿hay otra saliente abajo? Oh, cayó de una. Ah, pero no me quitó salud. ¿Y para qué estoy subiendo acá? Ajá. Ahí está el punto. Hay tres, cuatro soldados. Espero que ninguno tenga arma. Toma, toma. Ah. Nada. No me dejan usar la habilidad especial de los forros. Toma. Ahora sí. Ah, quedan todos medio aturdidos. Toma. ¡Sáscate! Un cachetazo de revés. Toma. ¡Uy, uy! ¡Ay, la patita! Toma. Toma, pata en el culo. Toma, la nuca. Y a ver si no hay algún huevo escondido por acá. O en papeles. Lo que me importa son conseguir los huevos. Porque ya conseguí uno que estaba complicado. Y no me quiero perder ninguno. ¿Se puede subir por acá? No. Listo. Creo que voy a pasar la puerta nomás. La opción, aparte de los médicos, se pueden derribar con X o Y. Investiga los almacenes de la armería de Hydra. ¿Es Hydra o Hydra? No, Hydra. ¡Más potencia! ¡Necesitamos más! O sea, que la H no es muy... Es de Hydra. O sea, no sé por qué tan más digo... Hydra si empieza con Y, ¿no? En todo caso decía Hydra. Pero... Las veces que lo escuché nombraron, no sé si eran películas... Que decían Hydra. Hydra. O Hydra. Ya, la verdad, estoy bastante perdido. Ya está la escena del Capitán América en el ascensor. Y no recuerdo lo que dice. Si dice Hydra, Hydra o Hydra. ¡Uy! Un soldado, un soldado. ¡Osa! Tomá. ¿Qué es? Soy el Capitán América con sentido de ángel miedo. ¡Uy! ¡Eso tiene un arma! ¿Listo? ¡Eh! Bueno, estabas todo chueco recién. Vean el otro como se cayó. Listo, soltó el casco. Ya está. ¿Qué había ahí? Acá hay papeles. Huevo, huevo. Papeles. Nada, nada. Ah, estas cosas que tengo que ver los que son similares. Ah, no. Está, no funciona. Flecha. Tengo que ir para allá. Tocadito. Tomá. Ah, joder. Sigue en pie. Vamos a buscarlo. Ah, estaba lleno. Tomá. Uy, justo el que tenía el rifle. Me acercaré creo que... Tomá. Ah, hay otro más ahí. Pero creo que el del rifle cayó fácil. Creo que no tiene tanto armamento como esto que tiene protecciones. Tomá. Soltó el arma, creo que ya está. Vamos a reventar todo. No hay ningún huevo. Hay papeles nomás. Tomá. Ajá. Ah, hay un soldado. Oh, hay una rearma ahí. Tomá. Dejame agarrarlo. Tomá, no piso. ¿Por qué no contó? Y hay uno que tiene un rifle. Vino por la escalera. Tomá. Atacar de la escalera, traición. Sí, son más débiles los que tienen armas. Si esto llega al frente, destrozará a nuestros hombres. Tengo que acabar con todo. Pero rápido. Es un... Si enciendo algunas municiones, seguro que todo vuela por los aires. Ah, pensé que me iban a dejar agarrar la arma. Al final voy a hacer que detone todo. Ahora lo pongo acá. El C4 está puesto. ¡30 segundos! Tengo que salir por patas. Ajá, ¿y yo por dónde corro? Si yo recién estoy entrando. No me voy a enfrentar contra nadie. Ah, listo. Así de fácil nomás. Antes no tuve que pelear. Ya toqué la escalera y ya... Ah, listo. Tomá, ahí está toda la escena. Ajá, y sigo diciendo por qué caballo de madera. Por poco. Ni siquiera que fuera que me había vestido de uno de los soldados de Hydra. 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 A ver. Que sigan buscando, mamá. Que estás el piola. Reza porque no te encuentre yo con mi super escudo. Lo hizo el papá de Tony. Aunque todavía no... ¡Ah, un huevo! Aunque todavía no conozco a Tony. Ni creo que ni siquiera nació en este tiempo. Pero me lo hizo el señor Stark. Del presente, ¿no? Porque el señor Stark del futuro va a ser otro. Tomá, la D. Ábrete, César. Y listo. Ajá. Un ascensor. Listo. Bueno, ah, claro. Y este punto de cosas ya está. Está la pantalla de carga cada determinado capítulo. Porque ya va a arrancar el capítulo número 4. Y eso, bueno. Ya, ahora sí lo voy a tener más ordenado. Este es el fin del capítulo 3. Caballo de madera. No sé por qué se llama así. No tengo que ver ni nada con un caballo. Ni nada con madera. Ni que me meta de infiltrar. Y bueno, sin más que decir. Hasta acá que es el capítulo.